A quien le agradezco la gentileza de atender a tu radio en la mañana de hoy. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Danilo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, trabajando. Como siempre, digamos, en ese sentido, pero bueno. A ver, ¿qué hay del cuento chino y de la famosa pava? La cuestión de la pava china tuvo una audiencia que se desarrolló el viernes de la semana pasada y que tuvo como conclusión, se materializó en una suspensión de juicio a prueba que se le planteó la defensa del ciudadano chino, que tuvo este episodio con la pava, en la cual, por pedido de la Fiscalía y en coordinación con el municipio, hemos resuelto prestarle consentimiento, pero con la condición de que los 100.000 pesos que eran parte del delito, sean donadas a una entidad pública. Y eso es lo que hemos materializado ayer, justamente, y transfiriéndole el dinero de esa situación al hospital de la calle Varadero. Ajá. El dinero estaba incautado, digamos, ya lo había incautado la policía al mismo momento en que descubren que estaba dentro de esa caja, ¿verdad? Exactamente. Ese dinero es justamente el que la policía secuestró oportunamente, nos lo remitió acá, nosotros lo sentó las causas. Se lo quiero aclarar porque uno escucha y lee muchos comentarios tendenciosos, dicen, ¿qué hicieron con la plata? ¿se la gastaron? ¿la tiene el intendente? ¿la tiene el fiscal? La plata siempre estuvo depositada en el Banco Provincia desde el primer día del delito, esperando cuál era la resolución, y siempre supimos que, por lo menos siempre, sabíamos que íbamos a peticionar que esto volviera a la comunidad, y volvió de esta manera, es decir, hay 100.000 pesos ahora que están disponibles para el hospital para comprar insumos, para lo que sea necesario, y se le pusieron a la cooperadora del hospital, justamente. Doctor, esa audiencia que se llevó a cabo el día viernes, ¿estuvo la intendente en el lugar? No, no, no es necesario que estén las partes, sino simplemente las partes técnicas, que son fiscal y defensa y el imputado, donde se formaliza esta cuestión, y además se formaliza el control por parte del imputado, por parte del patronato deliberado, con obligaciones que le fijó el juez, además de esta indemnización que es resignar la plata que él tenía. Tiene una serie de obligaciones como mantener el domicilio, como no cometer nuevos delitos, como además no tener el beneficio de la posibilidad de tener esto por segunda vez, durante ocho años, es decir, hay una serie de pautas que además se le fijan, pero no, la intendente no estaba presente, estamos las partes. Doctor, el hecho de ser una persona que no es oriundo de la Argentina, ¿entra en tela de juicio aquí el hecho de lo que son los derechos de acuerdo a lo que es su país de origen, o solamente, digamos, lo juzgas bajo la justicia argentina? No, solamente nosotros, digamos, nosotros tenemos facultades solamente para juzgarlo por la ley nuestra, y los delitos cometidos de acuerdo a un principio de territorialidad, determina que sean juzgados, por lo menos en nuestra ley, solamente por la justicia argentina. Nosotros sí, en su momento, le dimos intervención al cónsul, porque era una persona general china que no se sabía expresar, pero después, digamos, en lo sucesivo, esta persona aportó un intérprete que hacía de traductor de lo que, digamos, le pasaba, para explicarle lo que pasó, así que dejó intervenir las entidades gubernamentales chinas, específicamente, y se manejó simplemente dentro de la justicia local. Y esa es la conclusión, lo que sí tiene también esta cuestión vinculada a que la imposibilidad de cometer un nuevo delito determina justamente, frente a esa posibilidad de que surja otra cosa, es que se empieza a aplicar la ley de inmigración, que frente a la posible comisión de un nuevo delito, se le da intervención para que eventualmente pueda ser deportado. El tema es que acá, esta persona china además tenía nacionalidad argentina, tenía documento argentino, entonces tiene doble nacionalidad. ¿Esta persona estaba residiendo en Varadero? Sí, 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 tiene un comercio acá, sí, sí, sí. De hecho, los problemas se suscitaron por eso justamente, porque nosotros interpretamos que ese ofrecimiento de dádivas hacia la intendenta tenía la finalidad de lograr una concesión por parte del municipio en relación a una obra que estaba haciendo. ¿Se lo considera un soborno esto? Nosotros lo consideramos, sí, sí, sí. Esa, digamos, el soborno es la palabra corriente, digamos, que se usa en la calle, digamos, se llama ofrecimiento de dádivas, o intento de cohecho, como a usted más le guste, son diferentes nombres para una misma cuestión con más intensidad una que la otra, pero esa fue la calificación que nosotros le pusimos y por la que se legó a juicio, sí. Doctor, más allá, digo, de que, bueno, las partes hayan llegado de alguna manera a un consenso, porque de esto, recordemos, ya transcurrió casi un año, ¿no? Exactamente, el 9 de marzo ocurrió. Exactamente, exactamente. Y, digo, teniendo en cuenta la magnitud, además, que esto tuvo, ¿se pudo ahondar un poco más en la investigación si esto ya lo había cometido en alguna otra oficina de la municipalidad, si aparece algún otro funcionario involucrado en este hecho, o simplemente quedó entre lo que fue esa reunión que mantuvieron en el despacho de la intendente aquí el 9 de marzo? No, no hay otra, no hay ninguna participación de ninguna otra persona, el único delito que se enrostró fue al ciudadano chino por este episodio, no hay ninguna denuncia ni ninguna comprobación de alguna otra gestión que él haya hecho. Sí figura el expediente, nosotros pedimos al expediente de la municipalidad, donde le había presentado los planos, donde estaban objetados, y ahí venía el problema, digamos, por el cual, al no habilitarle la obra, apareció esta ingeniosa postura del ciudadano chino de tratar de lograr la autorización de esta manera. O sea, con el expediente para acreditar las sospechas que ustedes tenían, digamos. Claro, obvio, el expediente es justamente para acreditar para qué pagó, específicamente. Y, digamos, él dio una explicación acá en la fiscalía de que él solamente quiso hacer el regalo por el día de la mujer, y que él no sabía que la plata estaba adentro, que la mujer colocaba la plata ahí adentro, pero él lo ignoraba, y cuando llevó la pava, la explicación que nosotros la tomamos, la recibimos, pero no le queremos, o sea, por eso le vamos a la causa de juicio. Así que, nada, bueno, yo quería destacar esta cuestión de que, de que por lo menos, digamos, siempre se plantea esta cuestión de que el cometido de los delitos nunca vuelve a la sociedad, y bueno, en este caso sí, y quería destacarlo porque, bueno, es parte de lo que, a esta persona le salió cara, la maniobra, digamos, porque le salió los 100.000 pesos que él tenía, más me imagino lo que le debe haber cobrado el abogado particular, así que nada, destacar esta cuestión, y además sigue sujeto a proceso, no es que con esta situación se desligó, sino que está bajo el patrón auto liberado, tiene obligaciones para cumplir, y va a seguir auditado durante el plazo que dura la suspensión. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? El monto fueron siempre 100.000 pesos. Sí, 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 es la plata que estaba adentro de la pava, sí, sí, 100.000 pesos. Eso se inventarió el primer día, y lo tratamos de hacer lo más rápido posible. ¿Era dinero ilegal o hubo algo, o había dinero falso también? No, no, era todo el dinero, de hecho lo pudimos depositar al Banco Provincia, así que creo que debe ser legal, y luego retiramos de la... Si depositamos algo falso, tendríamos un problema más grave. Sin duda, sin duda. No, no, pero no, era todo dinero ilegal y eran todos... Es más, eran fajos de banco, así que esta cuestión... Algunos estaban hasta con el rótulo del banco, la plata que se había retirado específicamente con esta finalidad. ¿El rótulo tenía fecha del día? No, la verdad que no lo recuerdo específicamente. No, porque digo, si el argumento era que la mujer guardaba la plata en esa pava... Pero está bien, pero eso era una obligación de la defensa, probar esta cuestión. A nosotros no nos interesa, nosotros ya le digo, nosotros tomamos lo dicho de la defensa en el sentido de cuál es la explicación que él da, pero después tiene la chance de quererla o no. Claro. A partir de ahí, si quiere la defensa convencer de que eso es así, es carga de la defensa probar esa situación, no nuestra. Así que nada, nosotros lo que hicimos fue escribir lo que él dijo en ese sentido, pero le daban más manejarnos con nuestra hipótesis, que era la del primer momento. Esto fue un intento de soborno, como usted dijo, para ponerlo en términos comprensibles. Doctor, lo saco de este tema y le pregunto si hay alguna novedad relacionada con el avance de las investigaciones que han llegado a su fiscalía. Pedimos allanamientos diariamente por los robos que ustedes, muchos de los que ustedes difunden, estamos haciendo allanamientos, estamos esperando los resultados que la policía nos ha pedido. Nos preocupa, ha habido una seguidilla de robos bastante complicados a los ciudadanos de acá de Valadero, y hemos hablado también con el comisario para esta situación, para poner todo el esfuerzo primero para que se prevengan y después también para gestionar las investigaciones respectivas, y a raíz de eso se han pedido algunos allanamientos. No les puedo dar los resultados, porque estamos esperándolos nosotros también. Y más allá de eso, digamos, más allá de esa... El de ayer por el club de pesca dio negativo. Bueno, vio que pedimos allanamientos. Teníamos una persona sindicada en relación a eso y se pidió el allanamiento. Y estamos, hay algunos descruches, estamos trabajando con personas sospechosas, pero no le puedo dar más detalles de eso, porque si no, no tiene sentido que sigan investigando. Los descruches son la gente que cuando se vale, revuelven las cosas, las casas, o el sindicato, estamos trabajando sobre esas cuestiones. La del sindicato fue muy particular, ¿no? Sí, es raro. Sí, es raro. ¿Ellos tienen alguna sospecha de alguien que conozca los movimientos internos? No le puedo dar datos específicamente de esto, porque estamos trabajando sobre eso. Le dejo un saludo, ¿eh? Gracias por habernos atendido. No, Danilo, por favor. Saludo a usted a la audiencia y gracias por permitirme difundir esta cuestión que para nosotros es importante, digamos, darle a la comunidad la tranquilidad de que esa plata está para el uso justamente de la comunidad. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. El doctor Hernán Granda, el fiscal de nuestra ciudad, bueno, confirmando. Entonces, ¿qué? Tras esta mediación, el dinero ahora que llegó adentro de esa pava, que era el soborno de este supermercadista chino a la intendente municipal, aquel 9 de marzo de 2017, ha sido ahora transferido a la cooperadora del hospital municipal. Gracias. Gracias.